Hola chicos y bienvenidos una vez más por acá, yo soy Fibo y esta vez nos encontramos en un video más de Red Dead Redemption Ya tengo ahí la marquita y eso que quiero compartirles fue prácticamente algo que me compartió un colega que se llama Bot, Bot Red, es un muy amigo mío, por acá lo que estamos haciendo es prácticamente compartiendo un punto de interés ¿Y de qué se trata? Pues se trata de un hombre que no tuvo pues mucha suerte que digamos Voy a abrir el mapa para que puedan ver la ubicación, prácticamente estamos, o pueden ubicarse en esta o de acá, esta arribita Aquí se encuentra este puente y el secreto que vamos a ver se encuentra justamente aquí Vamos a ver de qué se trata, porque como les decía es un hombre que no ha topado pues con mucha suerte que digamos En este momento vamos a ver qué fue lo que pasó con él Nos vamos prácticamente aquí abajo del puente y vamos a encontrarnos una escena que no es de todo muy agradable que digamos Vamos, voy a cambiar prácticamente la vista y es un hombre con una pala Aquí tenemos un cofre y como podemos ver el hombre estaba haciendo un hoyo O desenterrando el cofre más bien, no sabemos si lo estaba pues enterrando o desenterrando Y aquí lo que nos encontramos es el esqueleto de un caimán o un cocodrilo Que pues los dos se tuvieron que haber dado bien duro porque ni el hombre sobrevivió ni el cocodrilo Lo que pasa es que el hombre que tenemos acá perdió su pie izquierdo Como que no me vaya a pasar a mí lo mismo Y parece que logró herir al caimán puesto que el caimán también nos llegó muy 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 lejos Aquí a juzgar por todo el terreno y cómo está la escena Supongo que aquí tuvieron que haber peleado pues fuertemente Porque estas pisadas, ahí están mis pisadas Todo esto que se ha marcado acá en el lodo no lo hice yo Esto tuvieron que haberlo hecho ellos Y vamos a ver pues ya que esto no pertenece a nadie Con todo su permiso señor y todos los honores Vamos a ver de qué se trataba lo que este hombre iba a esconder Vamos a abrir el cofre Y lo que tenemos es una bolsa de monedas Tenemos también un fortificador Y tenemos una taza con monedas Podría decirte que es el tesoro de este hombre Aunque puede ser que también haya sido pues tesoro de alguien más Y que él estuviera tratando de robarlo Si así fue pues tuvo su merecido Y si no pues que mala suerte amigo Vamos a tomar lo que este hombre iba a esconder Para pues darle un uso que no se pierda A juzgar por esto pues pasó hace rato Porque el cuerpo del hombre está completamente En su esqueleto Entonces no creo que esto haya sido muy reciente Porque si no pues él estaría fresquititico Y vamos a ver si tiene algún documento O algo que podamos saquearle Ni la pala podemos agarrar Y al caimán pues ahí lo tenemos Pues bien chicos Eso era lo que quería compartirles Ya cada uno de ustedes pues dirá Que le parece que haya pasado por acá Yo prácticamente les comparto nada más eso Para que vengan se den el vueltín Y pues cojan lo que se encuentra en este cofre Y sin más chicos No les quito más tiempo Para que se vengan por esta ubicación Y también puedan sacarle provecho A lo que el hombre pues estaba enterrando ahí Si les gusta este tipo de contenido chicos Pues un like o un pulgarcito arriba Pues ayuda bastante He estado un poco rezagado en Red Dead Redemption Pero ahí vamos a estar subiendo contenido Siempre vamos a estar cambiando un poco Como siempre les digo Y si son nuevos en el canal Pues suscríbanse Porque la comunidad está creciendo bastante Les están dando muchísimo apoyo Y la verdad estoy metiendo un poquitillo ahí En ciertas cositas que necesito tener Para subir contenido de las otras consolas Que es prácticamente una PC un poquito más poderosa Porque esta que tengo Se me queda pues Un poco Me crachea Entonces ahí estamos Invirtiendo, trabajando, progresando y jugando Entonces sin más chicos No les quito más tiempo Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego Y nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el siguiente video